Ecos de un recuerdo amparan un nez donde las historias dormidas pueden prevalecer. Son espacios que la noche quiere quebrar. Son realidades que pueden despertar. La noche ampara un sueño por compartir. La noche aguarda un recuerdo por vivir. La noche espera un tiempo por llegar. La noche aguarda un momento por quebrar. La noche un espacio que sea horizonte cautivo. La noche es un tiempo por recorrer y sentirse otra vez vivo. La noche anuncia a la distancia un tiempo por llegar. Anuncia, la noche, una realidad por soñar. Es el recuerdo que se afianza en el despertar. Es la luz de un amanecer que puede ser mañana y ser realidad. Un espacio anida en el horizonte. Un espacio vital que quiere recorrer el mundo a su paso. donde la realidad y el sueño no sea nada más que un intento por prevalecer en un momento de realidad. Un lucero me quiso el mañana entregar una auréola de fuego que quiere venir a mi altar donde queda la distancia oculta por la libertad de una imaginación que un día ya fantasía no será. Espacios poblados de notas de realidad. Sombras ocultas que un espacio quiere llenar. Recuerdos, sombras de una luz por llegar. Historias ocultas que serán verdad. Espacios anodinos, dice, de noche amparar. Son historias que el tiempo tal vez mañana hará realidad. Donde la luz ampara recuerdos por prevalecer. Donde el sueño será una historia por vivir. Donde la magia de un sueño quede allí junto al fuego del existente.